El arco tuvo una función en los 80 y en los 90. Hoy en día posiblemente tenga que reinventarse. Lo que está claro es que arco no puede ser solo un lugar para vender metros cuadrados. Arco es como algo más que una feria, es un proyecto frustrado desde el comienzo. Querían que fuera un lugar de encuentro, un lugar de discusión y nunca ha sido eso. No tengo una opinión pro arco o anti arco, no la tengo. Me gusta ver lo que hace la gente joven. Tino Calabuch recibe a los invitados, pone los títulos de los cuadros, también los ha pintado. Llevaba casi 40 años sin hacerlo. Y cuando uno se mueve entre los cuadros, se pregunta por qué estos colores y formas ahora y no antes. En aquella época mi condición política e ideológica me condicionaba mucho en cuanto a la función del arte en la sociedad. Mi militancia estaba en el Partido Comunista de España desde el año 68 hasta el año 78. Yo milité 10 años, que no me arrepiento nada. Es decir, que mucha gente dice, yo creo que hice lo que tenía que hacer y una de ellas, de la cosa fundamental, era que luché por traer la democracia a España. Antes de la transición española, Tino Calabuch estuvo en San Francisco, Estados Unidos. Allí conoció a Rosalind Williams, su mujer, experta en fotografía, y descubrió nuevas formas de manifestación artística. Las instalaciones o los trabajos más performativos, cargados de mensajes, con voluntad de agitar, transformar la sociedad. Yo creo que fui uno de los pioneros, sobre todo en Madrid y creo que en el resto de España, de este tipo de arte. Eso y la represión franquista le convirtió en un artista de acción, más allá del mundo de las galerías. Fui cofundador del colectivo de cine de Madrid. Todo el movimiento antifranquista, todo el movimiento por la democracia que estaba surgiendo entre la muerte de Franco y el año 77, que es cuando son las primeras elecciones democráticas, pues estaba oculto, es decir, la televisión no hablaba de ello y tal. Y nosotros lo dedicamos a hacer, dentro de nuestras limitaciones, a rodar con 16 milímetros, pues cuestiones como, por ejemplo, la matanza de Vitoria, la matanza de los abogados de Atocha. Hemos inaugurado con una exposición... También Tino Calabuch, que en un principio dio la espalda al mundo de las galerías, montó la suya propia a finales de los 70. Se llamaba Redor. Más recientemente, también fue el comisario de esta exposición que giraba en torno al shock del 11M, con obras de artistas como Cristina Iglesias o Castro Prieto, Otra generación. La diferencia que hay entre ahora, pues yo creo que la diferencia es que, desde entonces ahora, es que nosotros veníamos de un mundo, o veníamos de un mundo de dictadura, un mundo de represión a todos los niveles, a todos, y hoy no, hoy es gente que nace en libertad, y esa es la diferencia, pero esa diferencia la tienen lo mismo los artistas, que la tiene absolutamente cualquier ciudadano.